Gracias por continuar con nosotros y bueno, vamos ahora a información internacional donde una mujer se hizo estallar y un presunto yihadista murió hoy en un suburbio de París durante un asalto policial en busca del cerebro de los atentados del viernes pasado. Operativo policial en un suburbio de París. A las cuatro y media de la mañana hora local los agentes lanzaron un asalto en el centro de San Deniz en el marco de la investigación sobre los ataques reivindicados por el grupo Estado Islámico. Siete sospechosos fueron detenidos y dos murieron, entre ellos una mujer que hizo estallar su chaleco con explosivos. La policía tiene al menos tres heridos entre sus filas. Estaban buscando al belga Abdelhamid Abaoud, presunto cerebro de los atentados yihadistas del viernes que dejaron más de un centenar de muertos. También se está sobre la pista de Salah Abdeslam, sospechoso de ser uno de los atacantes que ametrallaron varias terrazas de cafés y restaurantes parisinos. Este miércoles el gobierno presentará sus primeras medidas antiterroristas decididas tras el atentado más sangriento de la historia del país. El Consejo de Ministros examinará el proyecto de ley sobre la extensión del estado de emergencia por tres meses, que será votado el jueves por la Asamblea Nacional y el viernes por el Senado. Para organizar la respuesta militar, el presidente François Hollande se reunirá el 24 de noviembre con su homólogo estadounidense Barack Obama y dos días después con el ruso Vladimir Putin. Por otro lado, la investigación de los atentados de París ha permitido identificar a cinco kamikazes. Entre ellos figura un parisino de 28 años que partió a Siria hace dos años. Las autoridades francesas informaron que ya se ha identificado a cinco atacantes suicidas involucrados en los atentados de París. Entre ellos figura Ami Mursami, de 28 años, un parisino que se instaló hace dos años en Siria. Paralelamente, la policía francesa encontró este martes un automóvil que dicen podría haber sido utilizado en los ataques. El Renault Clio, con matrícula belga, estaba en el norte de París. Lo que me pareció curioso es la placa belga y la forma en que el auto estaba aparcado sobre el paso de peatones y no en un área de estacionamiento. Me pareció extraño y hoy la policía llegó. El vehículo llevaba ahí dos días. Según fuentes policiales, el auto había sido visto antes en una autopista que une París con el norte de Francia y será sometido a análisis para determinar su vinculación con los ataques. Después de una operación para verificar si había explosivos, el auto fue retirado del lugar. En otra parte del mundo, el presidente colombiano Juan Manuel Santos llamó a la guerrilla de las FARC a acelerar las negociaciones para cumplir con la fecha tope establecida por las partes para firmar la paz definitiva el 23 de marzo de 2016. Por eso pidió acelerar el proceso de negociaciones que se lleva a cabo en La Habana. Nosotros hemos dicho clarísimamente, acordamos una fecha, 23 de marzo. Eso no fue una decisión unilateral, fue una decisión acordada con las FARC y yo espero que las FARC cumplan con esa fecha y por eso mi llamado es a que aceleremos las negociaciones. Santos se defendió enérgicamente al ser consultado sobre una carta difundida por la guerrilla que lo acusa de obstaculizar los avances en el diálogo. Estimó que con un acuerdo de paz, la economía colombiana crecería entre 1.5 y 2% cada año con un boom del turismo. El mandatario visita Filipinas en busca de inversiones y para defender la candidatura de su país para integrarse al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Y el presidente uruguayo recibió el reconocimiento de una publicación médica por su lucha contra el tabaquismo y por mejorar la salud de la población en un acto en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Oncólogo de profesión, Vázquez convirtió a Uruguay en el primer país de la región que prohibió fumar en espacios públicos. Lo hizo en el año 2006, durante su primer gobierno. Desde entonces el consumo de tabaco bajó 14.6% en adolescentes de 13 a 15 años. Posteriormente, Uruguay también prohibió que las cajetillas de cigarrillos y paquetes de tabaco estén a la vista en los comercios. Estos esfuerzos le valieron una demanda de la tabacalera Philip Morris Internacional en 2010. La revista especializada Gracias Doctor elogió la labor del mandatario en un acto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En otras noticias, luego de que se filtraran sus declaraciones, el actor estadounidense Charlie Sheen confirmó ayer que es portador del virus del SIDA y que había pagado millones de dólares a extorsionistas para mantener en secreto esa condición. El actor estadounidense Charlie Sheen confirmó que es portador del virus del SIDA durante una entrevista en el canal NBC. Dijo que está al tanto de su enfermedad desde hace unos cuatro años, pero no sabe cómo se contagió. También reveló que había pagado más de 10 millones de dólares a extorsionistas para mantener en secreto su condición. A lo largo de los años, Sheen habló públicamente de su abuso de las drogas y el alcohol, así como su afición por contratar prostitutas. La prensa estadounidense había filtrado la información previo a la entrevista con el actor. Y más de 30 personas murieron ayer al estallar una bomba en la ciudad nigeriana de Yola, días después de la visita al lugar del presidente para anunciar que el fin del grupo yihadista Boko Haram está cerca. Es el único organismo internacional que fue autorizado por el Consejo Nacional Electoral. El presidente de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper, señaló que la idea es garantizar la transparencia y que los resultados sean aceptados. La negativa del Consejo Nacional Electoral a aceptar delegados de las Naciones Unidas, la OEA y la Unión Europea ha sido duramente criticada por la oposición venezolana, a la que las encuestas dan una ventaja de 14 a 35 puntos sobre el oficialismo de izquierda. Quienes nos agreden con manipulaciones, desinformaciones y mentiras pretenden condicionar la autoridad electoral y con ello afectar la integridad de los resultados y la paz de nuestras sociedades por vías e intereses oscuros. La semana pasada, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, señaló que las condiciones no están en estos momentos garantizadas al nivel de transparencia y justicia electoral. El CNE no ha reaccionado al respecto. Sin embargo, el número dos del chavismo y presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, acusó a Almagro de ser un vocero de la oposición. Hacemos pausa comercial, pero ya regresamos con más. Así que usted no se vaya. ¡Gracias!